Muchas gracias, Josh. Muy buenas tardes. Estoy encantado de estar con vosotros. Os quiero dar las gracias por estar aquí. Y también quiero dar las gracias a SIC, que es mi escuela y es quien ha organizado esta maravillosa fiesta del marketing. Pues vamos a hablar de mobile marketing. Pero antes quisiera deciros que todo lo que ha dicho Peter, la verdad es que me ha llegado y, sinceramente, también en el móvil estamos intentando llegar a esa sociedad, estamos intentando llegar de muchas maneras, lo que pasa es que a veces no es fácil por todos estos inconvenientes. Tenemos un número corto, como bien sabéis, que podéis compartir con NGs y temas solidarios, que es el 28000, desde el 28000 hasta el 28099, que es un número corto de SMS que en principio no tiene ningún tipo de coste para aquellas ONGs o cualquier causa que sea recaudar fondos para un bien social. Lo que pasa es que no es fácil por muchos motivos obtenerlos. Bueno, pues yo soy Jesús Hernández, como bien sabéis, no sé si alguien me conoce, pero de verdad, estoy de verdad, vuelvo a decir, encantado de estar aquí. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de mobile. Vamos a hablar de muchas cosas y quiero deciros que el móvil, como bien sabéis, es como el marketing, que es como el amor que está en todas partes. Y de verdad, el móvil no se separa de nosotros, como bien sabéis, más de 20 centímetros y es algo completamente ubicuo y personal. No se separa de nosotros. Y llevamos muchos años intentando demostrar que no somos el niño problema de la foto. Somos el niño problema. ¿Os acordáis de la matriz esta del Boston Consulting Group, en la que había un niño problema? Bueno, pues ese niño problema es este. Y le dio por jugar al fútbol. Por eso nos llamaban los booties, ¿no? La eterna promesa. ¿Qué ha pasado? Años, 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 aguantando a este personaje hasta que al final hemos conseguido recolocarlo. Es decir, que el móvil ha encontrado su sitio. Fijaos, ¿eh? Si lo ha conseguido él, lo hemos encontrado también para nosotros. Un sitio para que podamos bucear dentro de las empresas. El móvil, como bien sabéis, no es un medio iniciador. El móvil nunca ha ido bien con campañas en las que solo actuaba el móvil. El móvil es una cosa que funciona bien cuando hace un poco de señor lobo de Pulp Fiction, ¿no? Está para solucionar problemas. Está ahí entre medias, no hace ruido y soluciona cosas. No es para hacer aplicaciones, no es para empresas que no la necesitan. Es para resolver problemas, ya os digo. Vale para muchas cosas, como ya sabéis. No voy a repasar todo lo que puede hacer un móvil y un smartphone, porque seguro que la sabéis. Y la verdad es que el tipo este, Uti, no estaba en el sitio adecuado. Al tipo lo que le gusta es jugar al golf y hasta incluso valorar saltos de trampolín, pero no jugar al fútbol. Y el móvil era lo mismo. No valía para los SMS, no valía para financiar campañas, no valía para, bueno, para que las marcas hicieran una publicidad en él, a veces un poquito desconocidas, sino vale para otras cosas que es importante que sepan morcillas. Hay cuatro requisitos para poder hacer una acción de marketing. La primera, sentido común, y esa no es la que voy a decir. Sentido común y conocer un poquito de marketing. Hay que saber mucho de internet para hacer marketing mobile. Hay que saber mucho, mucho, mucho también de televisión interactiva. Hay que saber mucho, mucho también de juegos, de videojuegos, de consolas y, por supuesto, de móviles. Pero hay cuatro requisitos previos, que son innovación, que son creatividad, que son viralidad y que son recurrencia. Las cuatro cosas que siempre tenemos presente cuando vamos a iniciar una consultoría de mobile, porque ahora hacemos consultoría de mobile. Fijaos, ya no hacemos, ya directamente nos metemos en el ruedo del móvil y no debéis hacerlo tampoco eso de, vamos a crear una aplicación. Bueno, ¿para qué? Vamos a crear una aplicación. Hay que pensar antes para qué necesitamos la aplicación, o para qué necesitamos la campaña de SMS, o para qué necesitamos ese juego que estamos creando. Innovación, ¿qué significa? Pues innovación significa hacer un poquito las cosas al revés, ser un poquito inconformistas. Significa, esta gente, ¿qué ha hecho? Resolver un problema o hallar una ruta alternativa para el aprobado. Esto es innovar, tíos, esto es innovar. A ver, halle la X. ¿Dónde está la X? ¿Le suspenderíais? No. Ahí dice hallar la X. Pues hemos hecho hallar la X y no hemos ido por rutas convencionales. Esto es innovar. El marketing innova, y el innova sí. No resolviendo ecuaciones porque no vale para nada, sino lo que hacemos es intentar buscar la X por todos los medios. El cliente es la X. Habíamos visto antes con otros compañeros, ¿Habéis dado cuenta de la importancia del marketing mobile? Que todo el mundo habla del móvil. Es curioso, ¿verdad? En todas y todas las acciones que empezamos a ver novedosas metemos el móvil. Esta acción de Tesco, que ya había sido comentada, como publicidad, que funcionó muy bien en Corea, y que luego no funcionó tan bien en Barcelona. ¿Veis? Cuando la gente estaba escaneando QRs. Por eso no funcionó tan bien en Barcelona, por los QRs. Olvidaos de los QRs. Eso es de losers. Olvidaos de los QRs. Eso es una tecnología que hace años fue, digamos, montada. Esto data del año 1994. Y recuerdo que los 15 años que llevo yo en el mundo mobile, empecé a utilizar QRs, pues prácticamente al tercer o cuarto año de empezar en esto del mundo mobile. Entonces, cuando me dicen que el QR es súper novedoso, pues sinceramente, perdonadme, que no lo es. No lo es. El QR es algo, bueno, que lleva con nosotros mucho tiempo, y que a mí, sinceramente, me estorba. Me estorba porque creo que es una mancha dentro de lo que es una buena creatividad. Me gusta más el NFC, ¿verdad? Y como medio de pago y como innovación. El contacto. Les. Por supuesto, creatividad. Fijaos, un QR, y si lo hacéis, un QR que solo funciona en ciertos momentos del día. Es decir, cuando el sol se proyecta sobre esas barras, es cuando se conforma el QR. Es un producto que hay que comercializarlo solo a ciertas horas. ¿A qué horas? Cuando el sol está justo en ese momento. Es decir, solo la gente puede redimir ese código cuando la gente, bueno, tiene la suerte de que tenga el sol encima del QR. Eso es creatividad. ¿Por qué no? También esta campaña de Guinness, ¿no? Podemos redimir un QR, y eso que no me gustan, pero en el momento que es adecuado. Es decir, cuando tenemos la cerveza adecuada. Es decir, la negra. Viralidad. Por supuesto, cualquier cosa que se pueda comunicar, lo hemos dicho muchas veces, la viralidad es fantástica para el móvil. Una campaña es buena, es redonda, es increíble, cuando esa viralidad es hecha. Antes una compañera ha comentado sobre las redes, ¿no? Que ciertos influenciadores no lo son tanto, pero cuando están en contacto de otros grupos mucho más grandes, esos grupos más grandes sí que tienen influenciadores que pueden llegar a muy lejos. Nosotros, de entrada, no conocemos quién es el influenciador y quién no es el influenciador, o quién es un usuario bridge, aquel usuario que es capaz de conectar varias redes, ¿no? No lo conocemos. Pero sí sabemos que si conseguimos dotarle a las aplicaciones de cierta viralidad, aquello podría tener cierta viralidad. Con lo cual, intentad hacer como en Domondo, en donde la gente, bueno, pues empieza a correr, hace su sesión de, bueno, carrera, su carrera, su entrenamiento, y al final lo sube a los diferentes medios sociales. También Chisísimo, ¿por qué no? Que es una red social en donde las chicas por la mañana se hacen una foto y la comparten con el resto de las usuarias, amigas o gente que es seguida. A mí me parece una de las redes sociales más interesantes que hay en el mercado. Increíble. La verdad, una viralidad fantástica. Recurrencia. Pues intentar que ya que compro algo, compro lo otro. Yo os lo decía. Los juegos, los juegos, digamos, de geolocalización, en el fondo son de recurrencia. Lo que tratamos es poner a la gente en movimiento tratando de enlazar campañas unas con otras. El móvil hace muy bien este trabajo. Y, por cierto, si nos gusta la anterior, podemos inventar otro. Esto es una resolución de una ecuación perfecta. ¿Os habéis dado cuenta? 1 partido de n, sin a x, es igual a tal. Resolvemos, sin, quitamos el n, 6, es igual a 6. Correcto, es fantástica. También somos capaces de hacer eso. Que el móvil sea capaz de llegar a un resultado que aparentemente no es el, vamos a decir, correcto. Pero aquí estamos para romper paradigmas. ¿Está mal resuelto? La verdad es que el profesor ha puesto una exclamación y una interrogación diciendo, bueno, puede estar bien, pero me has alucinado. Yo creo que aquí se demuestra donde podemos llegar con los móviles. Aquellos lugares donde la matemática no puede llegar. ¿Quién iba a imaginar que va a ser un éxito? Pues, yo que sé, por ejemplo, Facebook. Pues el Facebook Mobile ahora mismo se ha convertido casi en el 80% del tráfico de Facebook. Bueno, pues para que veáis que se puede reinventar un resultado. Y entonces vemos que el ecosistema cambia. Ha cambiado. En estos últimos 15 años ha cambiado bárbaro. Hace 10 o 12 años íbamos a un congreso, que es el Mobile Congress, el que es ahora de Barcelona. Íbamos a Cannes, donde íbamos cuatro amigos, cuatro amigos en una sala, donde uno hacía juegos, otro hacía SMS, otro hacía un poco contenidos. Contenido que también, hemos hablado de contenidos y es, vamos, lo más importante, si no, lo más más importante de la movilidad, un buen contenido. Y el ecosistema cambia. Es decir, íbamos ahí, nos sentábamos, no iba ni telefónica, ¿para qué iba a ir a un congreso de móviles? Tontería. Pues, sin embargo, al cabo de los años, resulta que el ecosistema cambia y ya se convierte en el Mobile Congress, en donde cada stand, cada espacio de Barcelona de la fira, tiene su propio, vamos a decir, espacio. Y ahora ya podríamos decir que el Mobile Marketing está buscando especialistas en todas estas áreas. Es decir, que una persona, digamos, completa para el mobile, debe ser una persona que más o menos sepa de publicidad móvil, de cupones, de proximity, de voz, porque no también, de mensajería y de contenidos y aplicaciones. No significa que esa persona tenga que hacerlo todo, sino simplemente entenderlo y saber que hay empresas en cada área que se ha especializado en un área concreta del mobile. Y así, pues ya tenemos lo que llamamos las áreas de actuación, donde podemos entrar con los móviles. Y los móviles pueden entrar, por supuesto, en las campañas interactivas o de acción, que son los SMS. Recordar ese 28000 cuando tengáis una causa que queráis financiar, bueno, pues que las operadoras tienen la obligatoriedad de daros ese número a través de lo que llamamos los enheblers o los enrotadores. Y se sigue haciendo, aunque se factura cada vez menos negocio con los premiums. ¿Por qué no a las aplicaciones? Bueno, a veces hay clientes que dicen, sí, de verdad necesitan una aplicación. No todo el mundo, pero sí. Cuando hacemos una consultoría, vuelvo a repetir, lo primero que decimos cuando alguien te pide una aplicación es para qué. Ese para qué hay que responderlo. A veces hay que hacer algo de Internet Mobile o de Web Apps, ¿no? Bueno, pues que enrouten, que detrás un CMS y que haya una interactividad. Esto es lo interesante, que haya una interactividad. El Mobile Advertising, los contenidos, que sigo diciendo que son lo más importante, quizá lo más importante, y una cosa que se añade, que son los cupones. Los cupones siempre, como decía nuestro compañero anterior, no basados simplemente en el descuento o basados en un algo previsible, sino algo que emocione. Y el móvil sí, sí lo está proporcionando. Bueno, pues estas cinco redes de actuación hacen que hagamos vallas como estas, donde la gente puede decir si la quiere encendida o apagada en función de si le gusta o no le gusta el coche. Podemos ver esta valla de Gardena, en donde, bueno, pues en Duxed 2 la gente salía de la estación de tren y podía decidir si pulverizaba agua sobre los transeúntes con tu móvil. El agua lo que tenía, lo que tenía la aplicación, es una pequeña difusora de agua, entonces cuando pasaba alguien con tu aplicación, disparabas y digamos que pulverizaba agua sobre la gente, muy divertido. Y bueno, aplicaciones por supuesto, es interesante hacerlas, saber cómo hacerlas, decidir si queremos una aplicación nativa o una web app, bueno, pues una decisión importante que tenéis que consultar a vuestro experto o tirar de una aplicación nativa aquí en Valencia, aquí esto es de movimiento, esto se llama Movincube, es una empresa de Valencia con la que podéis hacer grandes aplicaciones de una manera fácil, sencilla y para el 99.9% de las empresas suficiente. Esto lo hace Movincube aquí en Valencia, unos chicos muy listos de verdad. y como os vuelvo a repetir, esto no es un medio iniciador. Entonces, ya sabiendo todo esto, ya podríamos hacer cositas con otras tecnologías que soportan la movilidad, que son las redes sociales, las utilizamos en un 80-20, es decir, el 80% de las interacciones que hacemos en redes sociales son móviles, por un 20% que son a través de lo que es un laptop o a través de un ordenador. Y esto es cada vez más, es decir, que cada vez hay más personas que están interesadas en ampliar esas posibilidades de las redes sociales al mundo móvil, ya sea con geolocalización o ya sea con los cupones o con proximidad. También tenemos los códigos unidimensionales. Unidimensionales son los famosos códigos de barras de toda la vida que los podemos usar para redimir y no tener que manchar esa creatividad con un código bidimensional, es decir, los QRs, los softcodes, los SEMAS, los... Bueno, hay un montón de infinidad de modelos. También tenemos los códigos tridimensionales, entre comillas, o marca de agua, que yo creo que es una de las tendencias, las marcas de agua. Por supuesto, también hablar de realidad aumentada, ¿por qué no? Hablar de la AYA, Arcantasia, un montón de herramientas que podemos crear una realidad diferente a la que vemos en el día a día. Por supuesto, la geolocalización, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, el e-commerce. El e-commerce con el NFC, el Near Field Communication. Estos dispositivos que van dentro de nuestro móvil es que los activamos y podemos con nuestro móvil pagar en ciertas tiendas o podemos incluso sacar dinero de cajeros automáticos. En Barcelona hay un montón de cajeros de la caixa que podéis sacar dinero únicamente teniendo el dispositivo de NFC en vuestro móvil, arrimándolo al teclado y ahí automáticamente haríais la transacción. Es una predicción, pero creo que en apenas un año y medio, dos años, no habrá tarjeta de plástico, todo va a ir dentro de nuestro móvil. Y nada más, como ya sabemos que todas las redes son móviles, ¿qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar en redefinir también todo esto de los códigos unidimensionales. Aquí veis una gran variedad, aquí semas, aquí tenemos QR, aquí tenemos los BDs, los shortcodes, tenemos una gran variedad, ya sabéis que esto es de losers. Entonces lo que hacemos es pasar a lo que es una verdadera revolución, que son, que son... las redes sociales, son... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.